Efectivamente, hemos preguntado por esa noticia que adelanta esa exclusiva del periódico de Cataluña. Puigdemont no está en España, está en Bruselas. Interior nos acaba de confirmar que efectivamente el presidente cesado de la Generalitat se encuentra fuera del territorio español, está en Bélgica. Y me dicen, por cierto, mira, me entra ahora mismo Ferrer el mensaje, en concreto, que era la duda que tú tenías antes, está en Bruselas, eso nos dicen. Yo lo siento, insisto, a mí me parece de una falta de seriedad que el presidente cesado, para muchos catalanes, el presidente de Cataluña, salga de manera semiclandestina de Cataluña en un día como hoy para irse a una reunión con la nueva alianza de Flandes. Me parece de una falta de seriedad y de respeto hacia todos los catalanes, pero fundamentalmente hacia los independentistas en este caso. A mí también, pero también me llama la atención que un señor que está cesado, que ya no es ninguna autoridad pública, que ellos hablan del señor Puigdemont, el gobierno de España se dedique a decir dónde está. Hombre, espero que... Porque si no es ninguna autoridad, si no se dedica a decir dónde está, lo ha desvelado el periódico de Cataluña, chapó para el director del periódico de Cataluña, que ha sorprendido, y Olga Grau, que ha dado una información relevante, porque la gran pregunta de esta mañana, y tú lo sabes, yo llevo toda la mañana preguntando dónde está Puigdemont, y la pregunta la ha resuelto el periódico. De acuerdo, pero ya hemos hablado del tema. Ahora yo te digo el detalle. Si me llama la atención... Yo estoy convencido que el gobierno de España, cuando oye que el periódico de Cataluña está diciendo que Puigdemont está en Bélgica, se mueve e intenta confirmar. Por su seguridad, no. Sería peor que... Hombre, por su serés. A ver, tú has tenido más suerte que yo. Me parece fantástico. Yo en un artículo de la Bancada del Juez preguntaba dónde está Junqueras, yo todavía no lo sé. Sería peor que hubiese ido a ver a Juliana Sánchez, que es muy... Bueno, procés. Porque los Mossos de Escuadra siguen manteniendo la seguridad de Carles Puigdemont, porque como ex-presidente tiene derecho a esa seguridad, ¿no, señor Castejón? Sí, sería una temeridad quitarse en ese sentido. No es normal, es normal que tenga seguridad. Señor Castejón, sé que tiene un día complicado, difícil y que su gente, pues, se ha sentido que está en el medio de un choque y de un conflicto político. Gracias por estar aquí y suerte. A vosotros, muchas gracias. Y que siga ese trabajo. Gracias. Bueno, pues, atención, bueno, a Inés Arrimadas, que está ahora mismo hablando, y creo que está hablando ahora mismo sobre esa sorpresa, esa noticia, Puigdemont, de manera semiclandestina, ha aparecido en Bélgica. Tenemos la confirmación del gobierno de España. Se va a reunir con representantes de la nueva alianza de Flandes. Es un partido nacionalista independentista, flamenco, que es clave en la estabilidad gubernamental del gobierno belga. Inés Arrimadas. Los señores independentistas no tienen reconocimiento internacional ninguno. No hay ningún país del mundo que haya reconocido lo que los señores independentistas dijeron el viernes. Por tanto, no sé si servirá de mucho que se sigan gastando el dinero en viajar. Los únicos que seguro que les abren la puerta es los eurófobos, la extrema derecha y los nacionalistas europeos. Bueno, Miquel y Zeta le acaban de preguntar también al primer secretario de los socialistas catalanes. Puigdemont en Bélgica. Sorpresa, sorpresa. Y Zeta prefiere mantener el silencio. No lo conocía, ¿no? No haré comentarios sobre esto hasta que no sea, digamos, un hecho cierto, comprobado, que nos permite realmente valorarlo como tal. Pues es, sin duda alguna, la noticia de la mañana. Tenemos dos noticias. Las querellas que ha puesto en marcha la Fiscalía General del Estado. Y la segunda gran noticia. Atención porque Carles Puigdemont, de manera sorpresiva, semiclandestina, ha abandonado Cataluña y está ahora mismo en Bélgica. Las informaciones del periódico de Cataluña apuntan a Bruselas. A nosotros nos dicen que posiblemente la reunión con los representantes de la nueva alianza de Flandes, ese partido de derechas nacionalista-independentista, clave en la estabilidad gubernamental de Bélgica, que esa reunión puede que no se esté produciendo en Bruselas. Pero lo cierto es que Carles Puigdemont ahora mismo está en Bélgica. En Bélgica, no sabemos para qué. En los últimos días se hablaba de... Pero, señor, se hablaba, bueno, Lola García lo había apuntado en algunas informaciones, de la posibilidad de pedir asilo político en un consulado belga, por ejemplo. Pero, por favor, que a lo mejor no se lo explica el gobierno español. Porque igual uno de los efectos del 155 es que quien ahora da las explicaciones sobre lo que hace el presidente de la Generalitat... La noticia no es que el gobierno de España confirma a la sexta que Puigdemont está en Bélgica. La noticia es que Puigdemont, de manera clandestina, ha aparecido en Bélgica. Para mí, la noticia es que... Suena a presidente cesado la fuga. Oye, dicho con cariño. Pero para mí, la noticia es que Puigdemont está en Bélgica. Pero el subtítulo es que quien se encarga de confirmarlo a la sexta y supongo que a otros medios es el gobierno español cuando hablan de el señor Puigdemont. Ferran, dicho con cariño, ¿eh, Ferran? Tú eres un clásico y la culpa siempre es de Madrid. No, 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 es un clásico. Yo constato, pero igual mañana nos dicen que el señor Jordi Casas, que tampoco tiene ningún cargo institucional, pues también podría, no sé, llamar al señor Moragas... Para que tú lo sepas, Ferran, la noticia le ha dado el Periódico de Cataluña, Olga Grau y Enrique Hernández, y la sexta, ha hecho una serie de llamadas. En Bruselas y al gobierno de España. Y minutos después, el gobierno de España, que imaginamos ha hecho sus gestiones también en Bruselas, y que, hombre, tiene servicios de información, nos han confirmado que efectivamente, que esa noticia que llegaba de Bruselas es cierta. Pero no es el gobierno de España el que llama. Pero si es que para mí la noticia no es cómo llega a los medios. La noticia es dónde está Puigdemont toda la mañana diciéndolo y no está en Cataluña. Yo creo que en el contexto en el que estamos, también es noticia cómo se saben las cosas. Mi opinión. Me parece bien. También es noticia. O sea, todo lo agarras por el... No, 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 no lo agarras. Por el rábano. Constato un hecho que me llama la atención. Las hojas del rábano por las hojas. Que dicen, este señor no es nadie. Están diciendo, este señor no es nadie, pero nosotros nos dedicamos a explicar dónde está. Intento decir una cosa que tu indignación me impide decir. No, no. Y es que a lo mejor no es tan inocente el hecho de que él vaya a tener contactos políticos. Porque, ¿cómo qué tiene contactos políticos? Es decir, si aparecen publicaciones y que dice que el presidente de la Generalitat de Cataluña está teniendo contactos políticos con un partido flamenco, pues a lo mejor no es inerte desde el punto de vista judicial. ¿Me permitís que haga una pregunta a un experto judicial? Es el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, magistrado y analista también de La Sexta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Antonio. Es una de las sorpresas de la mañana. De manera semiclandestina, pues Demón aparece en Bélgica, reunido con representantes, nos dicen, de la nueva alianza de Flandes. Claro, salir de España podía perfectamente salir. No hay nada que se lo impida, ¿no? Por supuesto. El señor Puigdemont hasta el momento goza de plena libertad como cualquier otro ciudadano español y puede desplazarse tanto dentro del territorio como fuera del territorio. Otra cosa es que, bueno, pues se quieran buscar algún tipo de responsabilidades de carácter político o lo que sea, pero que en todo caso hoy por hoy goza de plena libertad y, bueno, en fin. Magistrado, si se le cita por parte de la Audiencia Nacional para que declare, ¿tendría que venir, esté o no, en Bruselas? Pues sí, evidentemente tendrá que venir o tendrá que justificar por qué no acude y, en su caso, cambiar la fecha de celebración, si es que así lo entiende el juez competente. En las citaciones la pena es muy elevada y, obviamente, la citación judicial es el comparecer voluntariamente. Si se negara a comparecer, en ese caso podría ser conducido por la fuerza pública o, dicho de otra manera, podría ser detenido. ¿Y si pidiese, por ejemplo, asilo político en Bélgica? ¿Bélgica tiene capacidad para darle asilo político y no permitir que viniese aquí a declarar, formando parte todos de la Unión Europea? ¿O esto genera un lío monumental en la Unión Europea? En principio, los sistemas judiciales europeos, hay una cierta convergencia entre los sistemas judiciales, además hay una cooperación muy estrecha, tanto en materia policial como judicial. En principio, se podría acudir a la orden de detención europea, en ese caso, para el caso de que, supongamos, primero que no acude a la citación judicial. Ya estamos aventurando demasiadas cosas, porque a lo mejor hoy mismo regresa a Cataluña y, por tanto, ya no se plantearía este tema. Pero, en todo caso, se podría acudir a la euroorden. En ese caso, que es como una orden internacional de detención, en ese caso, el señor Puigdemont podría ser trasladado aquí a España. Es difícil que pueda acogerse a un asilo político. Yo he visto o he leído ayer que había, en su momento, Bélgica rehusó la entrega de Tarras a España. Pero estamos hablando de otro contexto y en otros tiempos. Yo creo que hoy por hoy no sería razonable darle asilo político a un ciudadano español en un estado democrático como es el que estamos nosotros ahora. Bueno, y si Bélgica ha forzado el gobierno de Bélgica por la coalición de Nueva Alianza de Flandes le da asilo político, el lío que se monta en la Unión Europea, en la Comisión Europea y en el Parlamento de Estrasburgo es monumental. Vuelvo con usted, magistrado, porque tenemos novedades. Ya sabemos qué jueza de la Audiencia Nacional va a hacerse cargo de las querellas contra los miembros del gobierno de la IANITAD que han puesto en marcha todo el proceso y le han declarado la independencia de Cataluña. Alfonso Pérez Medina, Audiencia Nacional.